bueno pues a continuación voy a mostrar lo que lo que trae el kit bioloi una vez que lo recibimos y lo desembaramos vamos a ver más o menos lo que hay dentro de la coja de este kit bioloi vamos a abrirlo y bueno pues aquí más o menos aquí aparecen unas pegatinas que no sé muy bien para qué será el disco supuestamente con el software que vamos a utilizar el bioloi guía aquí vienen todos los modelos se pueden construir nos viene cumplir la información de todos ellos aunque yo directamente no voy a pasar de hacer los modelos previos no voy a hacer ni gatitos ni perritos ni nada de esto y directamente el último paso que sería hacer el robot el robot humanoide que por lo que me he decidido a hacerme con este kit es porque quiero montar el robot humanoide los demás pues la verdad que no me llama mucho la atención bueno aquí nos viene un libro más con cómo tenemos que instalar el software y cómo programarlo de una manera visual se puede porque este robot se puede programar en C y luego con estos esta forma visual bueno pues luego por aquí tenemos todos los engarces de los servos nos vienen los servos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 servos porque viene de dos en dos aunque uno de ellos esto no es un servo sino que sería lo que se le pone en la cabeza que viene con tres sensores de infrarrojo para que el robot se ubique en el escenario aquí tenemos el cargador típico de cualquier de estos kits para cargar a nuestro robot esta sería la cpu esta sería la alimentación viene aquí dentro y esto sería casi la parte principal del robot tengo aquí un montón de engarces también los que vienen aquí vemos todo el termo de de tornillería y demás para para construir el robot estos son los cableados que lleva todo en la bolsita con los cables aquí viene un juego de ruedas que ya no sé para qué vamos para mí no me hace falta para nada porque yo creo que no no montaré nada que no sea un humanoide porque las demás experiencias pues como que no me hacen mucha gracia esto parece que es aquí el esto será la caja donde meteremos la cpu del robot y esto de aquí supongo que sea los pies unos generosos pies porque parece que son bastante bastante grandes y nada más que casi hay que mostrar porque ahora pues poco se puede enseñar que no se puede enseñar pues como cualquier quinto robótico pues viene con todos los engarces todos son que si que lo conozco estas son las manos esto todos los engarces para nuestro robot servos cpu cableado para pasarle la información por el porto serie al robot lo que habíamos dicho es para cargarlo para pasarle la alimentación y luego todo el tema de tornillería esto viene como unas gomitas también esto supongo que son para ponerle a las ruedas las ruedas que vienen aquí para si queremos hacer algún modelo con ruedas pero digo una vez más que no vamos que yo de de gatitos y perritos pues no voy a hacer nada yo a mi lo que me gusta es la opción de construir un humanoide que es por lo que me he hecho con este tipo y bueno pues pues aquí está todo el kit en estos días pues ya lo iré a ver si puedo hacer un video montándolo y ya lo voy a enseñar ahí bueno vamos a guardar a guardar lo que cojo el tío bueno frikis pues nada aquí la presentación de este piazo robot vengo frikis hasta otra hasta la próxima y ya te dices te dices te dices te dices te dices te dices They'll be perfect tomorrow